Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cruz Azul busca el fichaje de Alan Cervantes. Santos Laguna le pone precio. El mercado de fichajes aún no está cerrado para los cementeros de Cruz Azul, pues la directiva encabezada por el uruguayo Iván Alonso aún tiene la encomienda de encontrar un par de refuerzos más para el equipo dirigido por Martina Anselmi, ambos mexicanos, entre los que destaca el nombre del mediocampista de los guerreros del Santos Laguna, Alan Cervantes. Desde noviembre del año anterior ya se habían destapado los rumores del supuesto interés de la máquina por el futbolista de los laguneros y esta semana se dieron a conocer algunos detalles de su posible transferencia. Fue el comunicador Fernando Esquivel quien apuntó que los guerreros tienen contemplada la venta del futbolista, siempre y cuando le llegue una oferta superior a los 3 millones de dólares. Cruz Azul ha preguntado condiciones por Alan Cervantes, futbolista de Santos Laguna. Desde Torreón solo le dejan salir en venta definitiva, entre 3 millones lo que tasan al contención mexicano. Aún sin gestiones, Alan es prioridad, existen dos opciones más. Con 26 años, Cervantes está atasado en 5 millones de euros en el portal Transfer Market y tiene contrato con Santos hasta diciembre del 2025. En la máquina, Cervantes competiría por la titularidad con Eric Lira, 23 años, esto después de que los celestes descartaron al veterano Jesús Dueñas, otro de los pivotes que tenían en su plantilla. El pivote azteca ha jugado para León, Chivas y Santos Laguna. Con la selección mexicana registra 5 partidos a nivel mayor, además de realizar todo el proceso con equipos juveniles desde la sub-17. Por otro lado, Santos llega a un acuerdo por el argentino Ramiro Sordo. Santos Laguna tiene un nuevo jugador ofensivo para el clausura 2024, luego de que llegaron a un acuerdo con Well Sold Boys por el extremo argentino Ramiro Sordo, otro refuerzo de lujo para los laguneros. Fuentes cercanas al jugador confirmaron a medio tiempo que los de Torreón cerraron el traspaso con Wells, así como el contrato con el jugador a falta de conocer los detalles, pero se espera sea de largo plazo con los albiverdes. Según trascendió desde tierra azteca, la venta se realizaría en una suma cercana a los 3 millones de dólares por la mitad de la ficha. Después, el club mexicano tendrá la obligación de compra del otro 30%, mientras que la lepra se quedará con el 20% restante para una futura venta. Si bien el juvenil nunca pudo explotar del todo con la camiseta rojinegra, siempre fue un jugador importante que los técnicos tuvieron en cuenta. Por el lado del futbolista, estar en el fútbol azteca representará un paso adelante en lo económico. Ramiro Sordo es un jugador argentino de 23 años que se desempeña como extremo izquierdo, quien pertenecía a Well Sold Boys y ha hecho su corta carrera con la lepra, donde debutó en 2020 tras tener un proceso en fuerzas básicas. El oriundo de las Rosas se une a las contrataciones de Franco Fagundes, Santiago Núñez, Jordán Carrillo y Vladimir Loroña, las apuestas para que el equipo clasifique a Liguilla con Pablo Repeto como entrenador. Por último, Carlos Acevedo no se espanta por los nombres de rayados previo a la jornada 2. El guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo, aseguró que el equipo tiene un plantel bastante competitivo para pelearle a cualquiera en la Liga MX, así que resalta el entusiasmo que hay en el equipo de cara al compromiso de este domingo ante rayados. Por ser uno de los clubes que son señalados por las altas inversiones en jugadores, el capitán de los albiverdes señaló, nosotros somos competitivos y yo no me fijo si tal jugador cuesta tanto o si gana tanto. Yo solo busco competir, tengo con ganas de mejorar cada día, trato de transmitir al equipo de cierta manera esas ganas de querer ganarle a esos equipos. No veo, de cierta manera, una desigualdad, sería un mediocre pensar de esa forma, al contrario, siempre que nos enfrentamos a esos equipos damos buenos partidos. Han sido detalles lo que nos impidió ganarles el torneo pasado, han sido enfrentamientos parejos. Reitera que Santos tiene lo suyo y que compararse con otros es de mediocres, es buscar pretextos. Nuestro plantel se forma poco a poco, nos habría gustado estar todos desde la pretemporada, pero si se está armando un plantel interesante y depende de nosotros, de los entrenamientos. La gente se aburre de palabras, de textos, la única manera de demostrar es con actuaciones.